Bienvenidos a mi canal amantes de los sueños y lo inexplicable. En el fascinante reino de los sueños a veces nos encontramos con imágenes inusuales que pueblan nuestra mente. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con cacahuetes? Soñar con manís puede llevar consigo la carga simbólica de abundancia y prosperidad. La presencia de estos frutos secos en tu sueño puede ser una representación visual de la riqueza, ya sea material o emocional, que estás experimentando o anhelas en tu vida. Los cacahuetes suelen asociarse con eventos festivos, juegos deportivos y reuniones sociales. Este sueño puede sugerirte que estás ansioso por la diversión, la camaradería y la celebración en tu vida. Puede ser una señal para que busques momentos de alegría y conexión con los demás. El acto de pelar los cacahuetes en el sueño, desprendiéndolos de su cáscara, puede simbolizar la necesidad de abrirse a nuevas experiencias o revelar aspectos ocultos de ti mismo. Este sueño puede ser una invitación a explorar tu verdadera naturaleza y liberarte de las barreras autoimpuestas. ¿Has tenido sueños con cacahuetes recientemente? Comparte tus experiencias en los comentarios. ¿Te encontraste pelando cacahuetes en tu sueño? Explora cómo esta acción puede relacionarse con tu deseo de liberación o descubrimiento personal. ¡Suscríbete! En algunos contextos, soñar con cacahuetes puede ser una metáfora visual de superar obstáculos o desafíos. Así como el cacahuete está cerrado en su cáscara, tu sueño refleja que estás enfrentando y superando situaciones difíciles para alcanzar la esencia positiva que hay dentro. Si en tu sueño te ves disfrutando de los cacahuetes, puede indicar que estás cosechando los frutos de tu esfuerzo y trabajo arduo. Este sueño resalta la importancia de reconocer y disfrutar de los logros que has alcanzado. Y ahí lo tenéis, soñadores de los maníes. Soñar con cacahuetes nos invita a explorar la riqueza, la celebración, la apertura y el disfrute de los frutos de nuestro trabajo. Comparte tus propias interpretaciones y continúa explorando las deliciosas dimensiones de tus sueños. Hasta la próxima, amantes de las noches cargadas de simbolismo y que vuestros sueños estén llenos de manías que representen la prosperidad y la alegría.